Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos los estilistas que nuevamente se conectan el día de hoy, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a compartir información sobre productos que tal vez no conoces, que son los productos de nuestra línea styling, porque también tenemos un universo en Italian Max, así que el día de hoy vamos a compartir muchos tips para que tú puedas proteger tu cabello y puedas perdurar por más tiempo los tratamientos de color que tengas, los tratamientos de alisados, de botox y bueno, para empezar los chicos, el equipo de marketing va a compartir el primer paso que fue lo que hice antes de iniciar con este tratamiento, así que bueno, ya en breve lo van a poner en vivo, a ver, ya va a ir fluyendo el primer paso que es el lavado y bueno, lo que hicimos fue primero realizar el lavado con este shampoo, que es el shampoo, con el shampoo proactivo 3D, que es el tratamiento realmente que nosotros recomendamos a los clientes que tienen el cabello con color, ¿por qué? porque es el tratamiento que tiene más cantidad de ceramidas, es por eso que nos va a dar muchísimo más brillo, muchísima más suavidad y aparte contiene partículas de jojoba que también ayudan muchísimo a darle vitaminas, a darle mucha suavidad al cabello, mucha hidratación sobre todo, que es el principal activo que tiene este tratamiento, darle muchísima hidratación, suavidad y mucho brillo. Ya, listo. Entonces, como ya realizamos el primer paso, que es el lavado, así como se está viendo en las pantallas, en estos momentos voy a pasar a realizar, voy a desenredar el cabello para poder aplicar nuestro tratamiento proactivo 3D. ¿Bien? Así que, lo que me gusta de este tratamiento, de este shampoo, ¿no? que les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, nuestro shampoo proactivo 3D, que es un shampoo nutritivo, tiene un pH ácido que me permite también, al momento de que yo voy a pasar al segundo paso, que es aplicar el tratamiento, me permite poder desenredar con mayor facilidad. Cosa que no puedo hacer, tal vez, en un cabello con color, no voy a poder desenredar con tanta facilidad si es que yo uso un shampoo con una alcalinidad más alta, porque me va a enredar el cabello, porque me va a aperturar demasiado la cutícula. Entonces, si tengo cabello con color, para hacerle un post mantenimiento, lo básico que necesito es tener un shampoo nutritivo. Y en este caso, la línea proactivo 3D te ofrece eso, te ofrece un shampoo nutritivo, una mascarilla y un acondicionador. Hoy vamos a realizar el ritual completo del tratamiento proactivo 3D y te voy a hablar de tres bifásicos protectores que tenemos muy interesantes para el cabello y realmente cuánta es la protección que te brindan estos tres productos. Entonces, voy a pasar a desenredar el cabello y bueno, ustedes pueden ver que es muy, muy fácil desenredarlo. Ya estando lavado previamente con el shampoo nutritivo, porque como les digo, es un shampoo en base a fojoba y ustedes pueden observar en el envase y también sus clientas pueden observar en el envase que tiene esta particularidad, que son las partículas de jojoba. Bien, entonces el pH de este shampoo es de 5 a 5.5, que viene a ser el pH que generalmente tienen los shampoos que son nutritivos, que son también post mantenimiento, que son para cuidado de cabello. Ah, perfecto. Me indica el equipo de marketing que para las personas que recién se están conectando, en estos momentos van a poner la foto del antes de mi querida Beatriz. ¿Cómo es que ella vino? Ella ha pasado por un proceso de decoloración y tiene un color muy lindo, violeta, que se lo hicieron aquí en la academia. Mientras que yo voy desenredando el cabello. Este es un cabello larguito. Es una toallita, porfízala. Fiorella está preguntando si el Proactivo 3D es para todo tipo de cabello. Consulta. Ah, excelente Fiorella. Te cuento que nosotros, tú sabes que Italian Max tiene un hair care indicado para cada tipo de cabello. En este caso, la línea Proactivo 3D es una línea que se basa explícitamente a poder tratar cabellos con color para darles mucho brillo, suavidad y sobre todo proteger el color. O sea, que el color de la clienta perdure por mucho más tiempo. Si la clienta constantemente se tiña el cabello, tiene el cabello deshidratado o constantemente se hace baños de color, entonces lo más recomendable es tener una línea que ayude también a mantener el color del cabello con más vida, con más brillo, ¿no? Entonces, una de las particularidades que tiene esta línea es que de toda nuestra línea, de las cuatro líneas que tenemos, el champú Proactivo 3D es un champú también que va indicado para el cuero cabelludo graso, ¿no? El momento que uno realiza el lavado, que es el primer paso, uno va a realizar ciertos masajes en la zona del cuero cabelludo con suavidad para no activar las glándulas sebáceas y vamos a realizar este masaje al momento de realizar el previo lavado. Hola Lourdesita, ¿cómo estás muñeca? Muchas gracias por estar conectada. Si tienes dudas sobre algún producto de Italian Max, estamos el día de hoy aquí para poder ayudarte con todas las dudas que tengas. Bien, entonces, vamos a pasar a aplicar el producto. Lo primero que voy a hacer es dividir el cabellito para poder aplicarlo de una manera rentable también para el salón. Sobre, se están preguntando, están preguntando sobre los productos, ¿cómo puedo adquirirlos? Dice, que nos adquirieron por el interno y automáticamente en instante ya les vamos a responder. Ah, excelente. Para los clientes que en estos momentos nos están preguntando sobre el precio de los productos, sobre los paquetes, están muy interesados en adquirir los productos, pueden enviarnos sus datos al inbox del fanpage y por ahí les vamos a responder. Bien, discúlpeme que hoy día no me... el clima está raro, está loco y de verdad que nos hace el cabello con demasiado frizz. Bien, entonces, también estoy realizando un paso muy importante que es el de retirar la humedad con ayuda de la toalla. Es importante tener que, antes del tratamiento, retirar la humedad que está en el cabello con ayuda de una toalla. ¿Por qué? Hasta tratar de retirar lo máximo de humedad. Porque nosotros sabemos muy bien que el cabello absorbe entre 30 a 35% de agua sobre su peso. Quiere decir que si yo aplico el tratamiento en un cabello húmedo, prácticamente no estoy haciendo nada y la máscara que es nutritiva, que cumple la función de nutrición, simplemente va a realizar el trabajo de un acondicionador, ¿no? Porque el agua está retirando el producto. Entonces, para que el cabello realmente absorba los nutrientes de una mascarilla, se tiene que retirar la humedad con ayuda de la toalla. Entonces, el cliente generalmente siempre está más preocupado por comprarse el champú y el acondicionador que por usar un bifásico protector o por usar una mascarilla. El cliente generalmente lo que hace es un lavado muy exprés en casa, se lava con el champú, se aplica el condition y listo, ¿no? Si es que tiene alisado o botox, se lo puede termoactivar si es que tiene tiempo, ¿verdad? Pero nosotros somos personas que somos especialistas en cabello, ¿verdad? Entonces, es nuestro deber asesorar al cliente y recomendarle lo mejor para su cabello. Si el cliente tal vez no lo hace, bueno, de todas maneras la recomendación del especialista ya está, ¿verdad? Entonces, cuéntenme, por ejemplo, ustedes, generalmente, ¿qué producto de Italian Max como bifásico protector recomiendan a sus clientes o es que recién saben de que tenemos bifásicos protectores para todo tipo de cabello? Porque incluso tenemos tres tipos de bifásicos para cada tipo de cabello. Les voy a explicar ahorita en breve, mientras que voy aplicando el tratamiento. Me voy a poner por acá. A ver, la necesito un ratito. Me voy a poner guantecitos, más que todo por un tema de salud para nosotros, porque de todas maneras los productos, las máscaras son suaves, pero a veces tenemos tipos de piel distintas, ¿verdad? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo siempre me pongo guantes hasta para aplicar tratamientos por el tema de los químicos, ¿no? Entonces, me reseca un poquito de la piel. Bien. Entonces, para este largo de cabello, por ejemplo, voy a utilizar 50 gramos. Si generalmente tú en el salón tienes una máscara de 2 kilos para tu uso profesional, entonces 2 kilos están equivaliendo, prácticamente equivalen a realizar 40 tratamientos. Si de los 40 tratamientos te tocan cabellos solamente medianos, entonces tú vas a gastar 30 gramos. Entonces, ya la rentabilidad va a subir a que de 2 kilos de mascarilla te va a ser rentable para 60 tratamientos. O sea, ya no para 40, sino para 60 tratamientos. Entonces, eso es súper para el cliente, es una rentabilidad muy alta. Bien. Entonces, me pongo por aquí para poder aplicar el tratamiento. Bien. Voy a poner mi carrito por acá. Tenemos saludos desde Piura, de Marina. Saludos desde Piura. Hola, desde Piura. Muchas gracias. Saludos, chicos. Gracias por estar acompañándome en la transmisión de hoy. Nosotros sabemos que ustedes son fanáticos de la marca, fanáticos de Italian Max y nos siguen de muchas provincias. Así que hoy estamos tocando el tema, los bifásicos protectores que tiene nuestra marca, que te ofrece nuestra marca Italian Max y estamos realizando un tratamiento para que tú puedas observar prácticamente el ritual completo. Y específicamente hoy nos estamos centrando en hablarte sobre el tratamiento proactivo 3D. Acá. Bien. Vamos a medir ahí. ¿Cuánto vamos? A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por 30 gramos. ¿Ya? Chicos, vamos a empezar por 30 gramos y si es que se nos hace falta más producto, entonces utilizamos más producto. ¿Está bien? ¿Para qué? Para no exponer el producto y si es me sobra, tengo que botarlo. Entonces, eso me quita la rentabilidad de mi producto Herker. Tenemos saludos de Luz Gloria, excelentes productos. Saludos desde Huancayo. ¡Ay, desde Huancayo! ¿Cómo están? Saludos, Luz Gloria. Hoy día no ha salido luz. El clima está un poquito opaco, pero bueno. Bien. Entonces, vamos a realizar de esta manera la aplicación con dos toques. Y de ahí, con un peine, voy a tratar de distribuir toda la mascarilla en el resto de cabello. ¿Verdad? De medios a puntas. De medios a puntas. No tengo ninguna complicación de que el cabello se me enrede porque, como lo he dicho, en el primer paso realizamos el lavado con un champú nutritivo. Por ejemplo, hay clientes que a veces me preguntan pero sol. De repente yo puedo comprar la máscara de 2 kilos y solamente tener un champú neutro en el salón porque generalmente no quiero invertir tanto en champú. Pero de verdad que es mucha la diferencia porque de todas maneras un champú, un buen champú con principios activos ayuda muchísimo a que realices el primer paso de manera correcta. Y parece mentira, pero el primer paso es súper fundamental para que el tratamiento quede correctamente bien. ¿Verdad? Porque si yo tuviese un champú neutro o tal vez un champú alcalino, más alcalinidad, entonces el cabello no me va a quedar manejable para poder aplicar mi tratamiento. ¿Y qué va a pasar? Que el cabello va a absorber más de lo normal. Sin embargo, con un champú nutritivo cumplo la acción de limpieza que me exige el cabello al ser cuero cabelludo graso. Y en los largos, en la fibra capilar, también se realiza la limpieza, pero no tengo que abrir ni aperturar más la cutícula porque ya de por sí, al ser un cabello con color o un cabello de por sí decolorado, ya tiene una alcalinidad suficiente como para absorber nutrientes. ¿Verdad? Entonces, al yo hacer correctamente el ritual en el salón, la clienta con mucha más seguridad va a comprar su línea post mantenimiento. ¿Verdad? Entonces, realizo los masajes, que son de medios a puntas, y me ayudan a cerrar y a sellar por completo las cutículas. De esta forma es como se realiza un tratamiento capilar hidratante y nutritivo. Siempre el cabello va a tener que estar completamente alineado para que la mascarilla pueda cumplir su función. ¿Ven? Ahí lo vemos. Sí, por favor, cuéntame, Percy. Bueno, si quieren, también, 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 tenemos el link de WhatsApp y los números telefónicos. Ah, ok, perfecto. A ver, me indican los chicos de WhatsApp, me indica el equipo de marketing que en estos momentos están poniendo un número directamente de WhatsApp para que ustedes puedan adquirir los productos de manera inmediata. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Sol! Tenemos también saludos de provincia. Hay varias partes de provincia que están mirando, desde Junín, desde Piura, desde Tarapoto. ¡Buenos días! ¡Ay, qué lindos, qué lindos! De Junín, de Tarapoto, qué bueno que se estén conectando y que estén interesados por la transmisión del día de hoy. Ya saben, estamos aquí para cubrir todas las dudas y discúlpenme que estoy un poquito despenada, pero el clima está un poquito loco, lo vuelvo a repetir. Tenemos comentarios, ¿te menciono, no? Sí, por favor. Tenemos comentarios de Ovana Ramos, dice, hola, buenos días, recién de con esto, ¿qué tipo de tratamiento es y para qué tipo de cabello es? Por favor, dice. Ya. Hola, Yovanita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, el día de hoy estamos realizando el paso a paso correcto de nuestro tratamiento proactivo 3D y, bueno, el tema principal es cómo realmente debo de recomendarle a mi cliente que use un protector térmico, ¿no? ¿Cuál es el ideal para su tipo de cabello y qué diagnóstico debo realizar para poder recomendarle nuestros productos Staling? Bien, dice Rocío Grisela, dice, hola, en Arequipa también te vemos. Saludos. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Una clienta de Arequipa. Sí, Rocío, yo creo que te he visto por ahí, Rocío. Yo creo que sí te conozco, Rocío. Tengo en el Face. Pero si no te tengo en el Face, a mí me puedes agregar. Alejandra, Alejandra Castro dice, lo máximo que Italia más. Saludos desde Cajamarca. Ay, desde Cajamarca. De verdad que con la marca nosotros tenemos una acogida bien fuerte porque nos escriben de bastantes distritos de Tarapoto, perdón, de provincias de Tarapoto, de Cajamarca, de Huancayo. Entonces, realmente nos sentimos súper bien, de que a ustedes les gustan los tratamientos y, bueno, este más que todo es un apoyo para que ustedes puedan ver la rentabilidad, para que ustedes puedan ver más resultados con los productos en el salón de belleza y, bueno, cómo pueden realizar un speech de venta para apoyarse con los demás estilistas en el salón y puede haber mayor rotación de productos hair care. Carla Kifpe dice, en Cusco, ¿cómo puedo obtener los productos, por favor? Carla Kifpe, ¿cómo estás? Mira, nosotros tenemos asesores que también atienden la zona de provincia. Pero si tú gustas, podemos brindarte más información en el mensaje que acaba de enviar la página de la Academia Unicabel, el fanpage oficial. Ahí están colocando el link oficial para que tú puedas adquirir los productos por WhatsApp y que te deriven a un asesor comercial. Giovanna Ramos, dices muchísimas gracias. De nada, de nada, Giovannita. Muchos saludos para ti. Bueno, como les vengo diciendo, veo que se están conectando más personas. Estamos realizando el tratamiento proactivo 3D y hoy vamos a explicarles las tres líneas styling que tenemos, que son el Bifásico Max Pro, Bifásico Max y Stream Finalizer. Ahorita vamos a explicarles cuáles son los principios activos de estos tres productos y para qué cabellos están dirigidos específicamente. Listo. Bueno, estoy observando que este cabellito está con melón, está absorbiendo producto, pero está bien, está bien porque le estamos dando al cabello lo que realmente necesita. Estamos utilizando hasta ahorita 30 gramos, ¿no? Ya les expliqué sobre la rentabilidad que es muy importante. Si ustedes tienen clientas con cabello mediano, la máscara de 2 kilos le va a ser rentable para 60 tratamientos. Si les tocan cabellos un poco más largos, van a utilizar 50 gramos aproximadamente, 55 gramos. Entonces la rentabilidad baja un poquito a 40 tratamientos, pero de todas maneras sigue siendo súper rentable, ¿no? Por eso es que hemos pesado el producto para saber exactamente cuánto estamos aplicando y para que sea rentable el que nosotros podamos realizar, medir realmente las proporciones que vamos a utilizar de máscara. Ya, bien, seguimos. Seguimos, chicas. Como pueden observar, estoy realizando una técnica de masajes, masajes que son, pueden llamarlos masajes energéticos, pueden llamarlos masajes de gimnasia capilar. La idea es realizar el masaje sin jalar tanto a la clienta y poder sellar completamente las cutículas con ayuda de los nutrientes que tiene nuestra mascarilla. Bueno, también podemos sugerir a la persona que nos está mirando si ya está utilizando sus productos en los salones o está utilizando fin de tratamiento. Sí, por favor, coméntenos si ya están utilizando los tratamientos en el salón, qué productos tienen y tal vez por temor a no saber el paso a paso todavía no los han utilizado. Entonces, porque a veces existe cierto temor, ¿no? Cuando compramos una marca nueva o cuando adquirimos un producto nuevo, tenemos cierto temor a que el protocolo o el paso a paso no sea idéntico al otro producto, al anterior producto que compramos. Entonces, es importante conocer a profundidad realmente si es que el producto es bueno, cómo debo realizar realmente el paso a paso, cuánto producto debo de aplicar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cuatro líneas hair care, cuatro líneas hair care que ustedes ya conocen, pero tal vez hay cositas que no saben aún de cada producto o que tienen alguna duda. Entonces, hoy pueden disipar todas sus dudas respecto a nuestra línea hair care, porque hoy nos estamos enfocando específicamente a nuestra línea styling y nuestra línea hair care. tenemos consulta de Sara Matilde, dice, buenos días Mil, ¿podrías repetir qué tipo de shampoo debo de usar antes del tratamiento y por qué, gracias? Sí, Sara, ¿Sarita qué? Sara Matilde. Sara Matilde, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy, gracias por tus saludos, el día de hoy te voy a recomendar para las personas, para los clientes que tú atiendas en el salón, que tengan color, que hayan tenido procesos de coloración también, pero que tengan un color ahí vibrante y tú quieras mantener por mucho más tiempo, ¿no? perdurar por mucho más tiempo el color, te voy a recomendar nuestra línea Proactivo 3D. Si tu cliente tiene el cuero cabelludo, tiene el cuero cabelludo graso, también te voy a recomendar el shampoo Proactivo 3D, porque tiene una acción de microesfoliación en la zona del cuero cabelludo, gracias a las partículas de jojoba que van a ayudar a equilibrar perfectamente bien el pH del cabello. Entonces, si tienes un cabello con color, hay clientes a veces que compran un shampoo neutro y de ahí se compra una mascarilla y un buen shampoo, pero lo ideal de verdad es tener un shampoo nutritivo para poder realizar la acción de lavado, que es el primer paso, el paso fundamental, lavar el cabello con un shampoo nutritivo si ya ha pasado por procesos de coloración y de coloración. ¿Están preguntando si los productos también los pueden utilizar en salud o también con uso personal? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos productos de hair care profesional, que son los que ven aquí, por ejemplo, tenemos las máscaras de 2 litros, tenemos los shampoos de 1 litro, por ejemplo, y tenemos estos pequeñitos que vienen a ser los shampoos y condition de 300 ml y las mascarillas que son de 285 gramos. Entonces, estos productos son de reventa. La clienta va al salón por un tratamiento, le podemos realizar el tratamiento de uso profesional, realizar un diagnóstico e indicarle cuál sería el tratamiento apropiado para que ella pueda aplicárselo en casa. Es ahí donde le hablamos de la línea hair care, es ahí donde le comentamos al cliente que hay un bifásico protector para cada tipo de cabello y el cliente en realidad se siente a gusto porque nota que tú estás realizando un asesoramiento completo para poder mantener y perdurar por más tiempo la salud capilar del cliente, no valga la redundancia. Bien, entonces, hasta aquí he utilizado 30 gramos. Entonces, ahora vamos a utilizar 20 gramos más para completar los 50 gramos porque en este cabello vamos a utilizar 50 gramos. Entonces, primero apunté 30 porque de repente me alcanzaba, pero el cabello está un poquito con melón, entonces voy a aplicar 20 gramos más. Bueno, me he pasado por un gramo, ya, estoy aplicando 20 gramos, pero me he pasado por uno, 21 gramos, pero bueno. Ay, perdón. Ya, listo. Entonces, continúo realizando la aplicación de medios a puntas y mientras tanto unifico una mecha con otra, aplico siempre de arriba hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, el masaje, por ejemplo, en el cabello, el masaje energético o el masaje de gimnasia capilar me va a ayudar a que desaparezca esto, porque a veces pasa que visito salones y me encuentro con que la clienta está con el tratamiento y tiene la crema encima. Entonces, eso, por ejemplo, es un desperdicio de producto. ¿Por qué? Porque no ha sido distribuido de manera correcta. Entonces, ¿cómo me aseguro yo de que el producto se está distribuyendo de manera correcta? Realizo los masajes, activo, activo las partículas de jojoba que hay en el interior de la mascarilla, que son unas pelotitas rosaditas y lo hago de medios a puntas, de medios a puntas. Así es. Por ejemplo, acá se pueden ver las partículas de jojoba que yo ya he ido con el masaje deshaciendo y eso es lo importante, ¿no? Esta es la particularidad de esta marca, por eso esta línea se llama Proactivo 3D, porque tiene las partículas que uno puede observar, el cliente puede observar al momento que se le realice el servicio, el masaje que se está haciendo, ¿no? Y el cliente también tiene que hacerlo en casa, porque si el cliente solamente se lava el cabello, se seca, se retira la humedad con la toalla, se aplica la máscara así, como que por aquí pasó, entonces la máscara no está siendo activada y no está cumpliendo ninguna función. Entonces es importante realizar el masaje. Parece mentira, pero es importante realizar este masaje. Con este masaje tratamos de sellar bien la cutícula y también de retirar el exceso de producto. Entonces, no me tienen por qué quedar manchones blancos ni nada, ¿no? No tenemos que desperdiciar el tratamiento. Sol, Carolina te pregunta, hola, mi, recién me comento, ¿qué tratamiento estás utilizando? Ah, hola Carolina. Bueno, ya que recién te comentas, voy a volver a comentar. Hoy estamos trabajando con nuestra línea Proactivo 3D. Hoy vamos a explicar específicamente para qué producto bifásico protector tenemos en styling, ¿no? Para qué tipo de cabello es específicamente. Bien. Y en estos momentos estoy realizando la aplicación del tratamiento Proactivo 3D. Ya expliqué la rentabilidad también del tratamiento. Y bueno, también estoy compartiendo un poco los tips, ¿no? Cuál es la manera correcta de ofrecerle este tratamiento al cliente para que realmente tenga resultados en casa. Me entiendo, me entiendo. Le voy a cortar mi tráfano, ¿ya? Es Verónica, Verónica Cecilia. Puedes nuevamente hacerme la pregunta, porque no la estoy entendiendo un poquito. De repente por ahí en una palabrita nos hemos equivocado. Pero, Ceci, si estás ahí, Verónica, vuelvenos a preguntar y yo te voy a responder. Pero no entiendo ahorita muy bien tu pregunta. No sé si es explicación o una esfoliación en la parte del champú. No lo sé. ¿No? O de repente por ahí el autocorrector. Laura Alarcón dice, hola, mis saludos desde Moyo Bamba. Muy excelente su plato. Hola. ¿Cómo se llama? Laura Alarcón. Hola Laurita. ¿Cómo estás, Laurita? Mira, pronto les comento que vamos a tener aquí en la academia cursos de alisados, cursos de tratamientos. Para que ustedes sepan realmente diferenciar productos hidrolizados, productos en crema, cuáles son sus beneficios, qué tipos de cabellos realmente son los que más absorben, los comelones. Yo les digo los cabellos comelones. ¿Qué tipos de cabellos son los tipos impermeables, como por ejemplo los afro, que es muy difícil que en el primer tratamiento se logre a un 100% lograr la hidratación o nutrición completa? ¿No? Y el alisado también. Son preguntas que a veces los estilistas se hacen mucho, pero debemos de conocer internamente cómo está compuesto el cabello y saber qué tipos de cabellos son los que absorben a ciertos porcentajes los tratamientos que tenemos, en este caso con Italian Max. Pero, o sea, ya en general vamos a tocar temas más amplios, ¿no? Para que ustedes comprendan realmente esto del cuidado capilar, la tricología y conocer profundamente el cabello. Verónica dice, quise decir esfoliación. Ah, ¿ves? Era esfoliación. Ya ven, era esfoliación. Sí, este, sí Verónica. Con el shampoo, con el shampoo tú realizas prácticamente esa acción, ¿no? No es un shampoo en sí que cuando tú realices el lavado vas a sentir unas partículas un poco más, más, este, más toscas cuando haces una esfoliación con productos explícitamente enfocados a hacer una esfoliación, pero sí realmente este, este shampoo te retira todo ese exceso de grasa, de grasitud que tiene el cuero cabelludo de una persona que tiene el cuero cabelludo graso, ¿no? Generalmente, este, las personas que tienen el cuero cabelludo graso se lavan todos los días el cabello, realizan masajes muy fuertes con mucha fricción y no se dan cuenta que hacen segregar más glándulas sebáceas y se activan con las glándulas también las glándulas sudoríparas. Entonces, eso crea que el cuero cabelludo sea graso, eso puede crear más adelante, puede crear un cuero cabelludo graso con restos de caspa y eso puede crear más adelante una dermatitis seborreica y eso, obviamente, no le va a convenir a ningún cliente. Por ejemplo, en la clase pasada hablamos mucho sobre los nutrientes, sobre las comidas, los alimentos que tienen polifenoles, que son realmente nutrientes que ayudan muchísimo, muchísimo a cuidar el cabello de adentro hacia afuera, ¿no? Porque nosotros lo ingerimos. Así como hay personas que consumen colágeno, las uñas, para que el cabello les crezca fuerte, entonces ustedes también pueden hacerlo de manera totalmente natural, alimentándose de manera mucho más sana y también dándole más brillo al cabello, ¿no? Más nutrición. Ah, excelente, excelente a las personas que están conectadas en este momento. Bueno, Percy siempre me pone una musiquita de fondo, pero creo que hoy día me ha castigado. Pero bueno, yo siempre le pido música rockera, pero él siempre me pone una música como de la vecindad del chavo. ¿No? Pero bueno, me dice que Facebook me baja la transmisión, por eso que no lo hacemos. Pero bueno, es importante reírnos también, ¿no? Contagiar al cliente de ciertas bromas, porque bueno, a veces el salón se pone un poco tétrico, ¿no? Un poco tétrico, plano, todo está callado. Bueno, también es dependiendo del cliente, ¿no? Hay clientes, por ejemplo, que les gusta mucho estar tranquilos, en silencio. Hay clientes que les son pilas, les gusta música, les gusta que los atiendan, que tal vez le inviten un cafecito, una manzanilla, ¿no? Entonces, como siempre la visita, la primera visita y las visitas al salón siempre tienen que ser muy amenas, muy amables. Siempre hay que tratar de tener mucha delicadeza con los clientes, estar atentos a lo que ellos quieren. Obviamente con todas las medidas de bioseguridad posibles, ¿no? Porque bueno, sabemos que la vida ha cambiado un poquito, pero yo creo que con mucha seguridad, con los protocolos debidos, uno puede tener mucha amabilidad también con el cliente, ¿no? Tenemos consulta de Angie. Angie, de S&P, de champú, son solo para cabellos tejidos, son solo para cabellos tejidos, saludos desde Guaral. Sí, Angie. Ah, Angie y... Allá. Angie y... Angie, ¿cómo estás, Angie, cita? Este, sí, mira, este tratamiento es un tratamiento exclusivamente para cabellos con color. La línea Proactivo 3D es una línea exclusivamente para cabellos con color. ¿Por qué? Porque tiene mucha recarga de ceramidas. Y realmente las ceramidas fueron... O sea, nosotros de por sí tenemos lípidos, colágeno, queratina, ceramidas naturales, pero de por sí este producto tiene una gran recarga de ceramidas y también tiene el principio activo de la jojoba que te ayuda a darle muchísima hidratación al cabello y por la parte de las ceramidas te dan muchísimo brillo, muchísima suavidad y te ayudan mucho a sellar muy bien las cutículas. Entonces para un cabello con color lleva perfecto. A ver. Realizando el masaje respectivo, ya chicas, yo lo hago un poquito más lento porque obviamente estamos en vivo, pero el masaje es un poco más rápido, ¿no? Pero de todas maneras, este... Hay que darle su tiempo también. Para que el tratamiento actúe hay que darle un tiempo. Es por eso cuando a veces yo veo servicios de... hidratación o de tratamientos a 30 soles, a 25 soles, me quedo sorprendida, ¿no? Porque realmente es todo un tema un poco complejo, ¿no? No es solamente lavar, aplicar en el lavadero de tratamiento y ya, chao cliente. O sea, en realidad si uno compra un producto como es Italian Max, que es un producto que cuesta, ¿no? Es un buen producto, obviamente, tiene un precio un poco más costoso tal vez, pero cuesta. Entonces desperdiciarlo así, haciendo un tratamiento tan express, no tiene tanto valor, ¿no? Dejarlo a 25 soles, no sé, no me parece tan rentable, bueno, para el salón y para el trabajo que es, ¿no? Porque todo va de la mano. El producto, el salón, la asesoría, el agua, la luz, todo, todo va de la mano. Sí o no, mi querida Beatriz es estilista, entonces ella sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad, Beatriz? Ella tiene su salón también, es una clienta que tiene su salón también, y es futura clienta de Biogenesí también, ¿no? Y de Italian, por supuesto. Bueno, con Italian ya está trabajando ya, por eso no lo menciono. Tenemos saludos de Nieves Pulisaga, saludos desde Barranca, Yati World Team, saludos. Hola, Nieves, ¿cómo estás, Nieves? Espero que estés bien, que estés atenta a la transmisión, que te esté gustando también la transmisión, y si tienes alguna duda respecto a algún producto de Herker, me la puedes plasmar en los comentarios. Sorita Percy me ha castigado, no me pude música ni nada. Ya, me va a poner a la próxima, una de Selena Quintanilla le he pedido. Ya está. Listo. Entonces ya culminamos con la aplicación, y ahora vamos a esperar. Lo normal que debe quedarse un tratamiento en el cabello es de 15 a 20 minutos. Ese es el tiempo normal, porque lógicamente ya uno invirtió tiempo en realizar el masaje, entonces en el salón, que la clienta esté unos 15 a 20 minutos, puede ser tiempo también para aprovechar en hacerse las uñitas, en hacerse tal vez un facial, puede realizar otro servicio. Entonces le voy a dar la vuelta bien, para que ustedes puedan ver cómo realicé la aplicación, cuál es la manera correcta, cómo debe culminar el tercer paso, que es la aplicación. Tiene que estar todo siempre en caída natural y súper alineado. Súper alineado. No podemos poner el cabello, o sea, si es un tratamiento de hidratación, una clienta que tal vez ha tenido botoxualizado y quiere que realmente el cabello se hidrate, entonces no podemos, a veces veo, así veo a veces el tratamiento en el salón. Le ponemos un ganchito acá, y le ponemos un ganchito por acá, y así, ya señorita, se queda unos 15, 20 minutos. Entonces, ahí prácticamente, no está realmente corriendo como debe ser el tratamiento. Entonces, siempre la idea va a ser tener el tratamiento de esta manera. El cabello bien ordenado. Bien disciplinado. Así como cuando realizamos un alisado, y el cabello tiene que estar alineado para que la queratina cumpla la función de colocarse en los filamentos del cabello, de esas cutículas que están abiertas, entonces lo mismo tiene que pasar. Acordémonos que en la parte de la cutícula es como un pescadito que tiene varias escamas y están así. Entonces, si yo coloco el cabello así y hago estas maniobras con el gancho, voy a marcar esa parte. Entonces, esta es la manera profesional como se debe realizar un tratamiento. El cabello tiene que estar alineado. Pueden poner una gorrita térmica, pueden poner de repente una bolsita, a veces lo veo, no hay ningún problema. Siempre y cuando tú tengas el cabello completamente alineado, tú puedes colocar tu gorrita térmica, puedes colocar una bolsita, tal vez lo puedes hacer, no hay ningún problema. El tema es que el cabello de la clienta esté completamente alineado para el tratamiento, tanto como para el tratamiento, tanto como para realizar un botox, tanto como para realizar un alisado. Lo primordial es la aplicación. La aplicación, una correcta aplicación, el cabello cómo debe estar dirigido, en qué sentido, no marcarlo con ganchos, no hacerle cositas por acá, o sea, tratar siempre en todo sentido que el cabello esté completamente alineado. Voy a voltear a mi modelo. Entonces voy a pasar a explicarles respecto a nuestro tratamiento styling, a nuestras líneas styling. Bien, a ver, estoy con esta. Le doy la vueltita en la módula. A ver, a ver, me piden que le van a hacer una primera toma a la modelo, mientras que voy moviendo la mesa. Sí. Perfecto. Me encanta, me encanta como en la pantalla se puede ver el brillo del tratamiento. Se dan cuenta, lo perciben, o sea, se nota que el tratamiento tiene una particularidad que es el brillo. O sea, el cabello va a quedar muy brillante. Yo se los garantizo. Esa es la seguridad con la que vamos, cuando vamos realizando un tratamiento, vamos garantizándole al cliente qué tanto va a quedar reestructurado, hidratado el cabello. En este caso, con la línea Proactivo 3D, es un tratamiento súper hidratante que brinda mucho brillo y mucha suavidad para cabellos medianamente dañados. Si tenemos un cabello más poroso, reseco, sensibilizado, tenemos la opción del Golextrin, por ejemplo, que es nuestra línea con manteca de karité y siliconas, que es súper para poder recomendarse a cabellos con mucha porosidad, con mucha resequedad. ¿Dónde? Ah, sí, excelente, miren, les voy a mostrar la particularidad que tiene este producto, porque tal vez tú lo tienes, pero no habías visto un pequeño detalle de este producto y es el siguiente, miren, voy a sacar una, no sé si se vea, no sé si se vea, pero mejor lo hago así. A ver, no sé si pueden observar esto. ¿Se ve? ¿Se ve esta pelotita? No se ve. ¿Se ve? A ver, lo voy a poner así. ¿Ustedes sabían que el Golextrin tiene estas siliconas hidratantes? A ver, miren. Ahí lo ponchan. ¿Se ve? A ver, chicas, por favor, interactúen, digan si se ve y si sabían que estas cápsulas estaban dentro de la mascarilla. ¿La ven? Excelente, excelente, ya. Bueno, al momento que uno realiza el tratamiento con la máscara Golextrin, con manteca de carité y siliconas, cuando realiza este masaje, en el caso del proactivo 3D, yo voy a tratar de deshacer la jojoba y en el caso de las siliconas también, porque cuando las siliconas revientan en el cabellito, botan, se agregan un cierto aceite y ese aceite es el que ultra hidrata el cabello. ¿Bien? Sí se ve, ¿verdad, Roxanita? Bien, Roxana, sí se ve. ¿Sabías, Roxana, que el tratamiento Golextrin tenía esas siliconas? No me mientas, ¿ah? Sí sabía, dice. ¿Quién sabía? Mayra, ya Mayra, está bien, tú sí sabías, pero Roxana no sabía. Bien. Entonces, vamos a pasar a explicarles detalladamente respecto a los tres bifásicos protectores que tenemos con Italian Max. Siempre me he enfocado mucho en hablarles sobre el hair care, pero no me he enfocado mucho en explicarles específicamente para qué tipos de cabello están dirigidos nuestros bifásicos. Entonces, empezamos con el primero. Este bifásico, por ejemplo, es un bifásico que se llama Bifasimax, es para todo tipo de cabello, bien, es un bifásico con ácidos cítricos que le brinda mucha, mucha hidratación al cabello. Su textura es completamente ligera, lo tienes que agitar antes de aplicarlo, bien, y va a salir así, de esta manera. Bien, si se dan cuenta, ustedes pueden observar el producto, es súper ligero y va muy bien para todo tipo de cabello. Por ejemplo, antes de realizar un servicio de corte, también pueden acondicionar el cabello con este producto, pueden darle mucha más hidratación y al momento de que hacen, realizan la técnica de corte, ya las cutículas no quedan tan, con el efecto de alambre, ¿verdad? Ya queda un poco más suave el cabello, más manejable para el corte. Bien, entonces, este es nuestro Bifacimax, que también cuenta con filtro UV para poder proteger al cabello del medio ambiente, del calor, ahora que ya viene verano, entonces, es muy recomendable para todo tipo de cabello, en el caso del Bifacimax, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro Bifacimax Pro, ustedes pueden observar que es un Bifacimax con la presentación un poquito más elegante, tal vez, para ese cliente que le gusta, ¿no? Como se dice mucho, se deja llevar por lo visual, tenemos en la parte de arriba, en la parte transparente, tenemos agua hidrolizada, ¿verdad? Y tenemos en la zona de abajo aceites esenciales, entonces, al momento que yo voy a agitar el producto, estas dos partes se van a unificar y es ahí donde yo voy a aplicar el producto, ¿bien? Entonces, voy a soltar así, igual también la condición es ligera, pero, pero, por ejemplo, en el caso de Bifacimax Pro, es un bifásico para cabellos porosos, cabellos resecos, para cabellos muy deshidratados, ¿por qué? Por los aceites esenciales, entonces, me ha pasado que hay clientas que esto se les ha capacitado y lo han usado y es una maravilla para sus cabellos porque saben que es para cabellos porosos y para cabellos incibibles, pero también me ha pasado que, por ejemplo, lo han aplicado en cabellos naturales y lo han aplicado así, ¿no? Muy de cerca, o sea, han agarrado y han hecho esto, entonces, al tener el contacto del producto que es muy rico en aceites esenciales y lo han hecho tan de cerca, obviamente, que van a crear que sea pesado, no van a generar que el producto sea pesado y que no proteja nada y que el cliente esté incómodo porque el cabello está como ese efecto graso que está sucio, ¿no? Entonces, la idea es aplicar el producto dejando unos 10 a 15 centímetros de distancia que viene a ser así y el momento de que se aplica, ¿no? de esta manera, suavemente van a ir reposando los aceites esenciales en la fibra capilar, pero no lo estoy haciendo desde cerca porque en esas, o sea, solamente en la zona donde yo aplique el producto va a quedar empapado y va a quedar pesado, si es que yo lo hago así teniendo esta distancia, por ejemplo, voy a lograr sí, de por sí que el cabello cubra, ¿no? lo necesario, no voy a saturarlo, entonces voy a lograr el efecto que yo realmente quería, pero como les digo, este bifásico también tiene filtro B y aparte, protege a los cabellos con color, le da mucho más brillo, también fija por mayor tiempo, o sea, prolonga la duración del servicio de color, en los tintes, a veces ustedes saben que las clientas se lavan a veces todos los días, ¿no? son muy continuas con el lavado, de repente no lo hacen con un shampoo que sea específicamente para su tipo de cabello y no usan protector térmico, entonces al momento que salen, las cutículas están completamente abiertas, el smog, las toxinas, el humo del cigarro, el humo del carro, todo entra por el cabello, no hay nada que lo proteja, este producto, por ejemplo, prácticamente forma como una película protectora, como si tuviésemos una malla protectora, para que el calor, los radicales libres no choquen, ¿no? ¿Qué hacen los radicales libres? Por ejemplo, los radicales libres están compuestos por moléculas negativas que lo que hacen es tratar de meterse por cualquier lado donde esté aperturado para poder ingresar y deshidratar, o sea, se quedan ahí para deshidratar, entonces lo que hacen estos productos es proteger mediante los principios activos, mediante los polifenoles, al cabello de los radicales libres. A ver, y por último tenemos nuestro bifásico protector Extreme Finalizer, este por ejemplo es para cabello muy sensibilizado, para ese cabello que tú notas que tiene demasiada elasticidad, este es un producto indicado para poder culminar el servicio después de un tratamiento, por ejemplo, si una clienta tiene decoloración en el cabello y el cabello tiene cierta elasticidad, que obviamente se llama un cabello chicloso, este producto va a ayudar muchísimo por los aminoácidos que contiene a darle más fuerza, a regenerar y a realizar una acción de relleno dentro de la fibra capilar y esa acción va a ser instantánea, por eso es un producto maravilloso, entonces cuéntenos a ver si conocían de este producto, si lo tienen en el salón y cómo es que lo usan, no bien a ver, ¿quiénes siguen conectados? cuéntame, Percy todos están atentos, todos están atentos, excelente, Fiorella Montes te manda manitas hacia arriba, dice, ah, Fiorellita, Fiorellita, Fiorellita es una clienta también que adora muchísimo la marca de Italia, creo que ella empezó comprando un gel, un botox, un abuelizante y ahorita ya tiene todo, hasta tiene múster, tiene cléral, o sea, realmente es una fan, fan, fan de nuestra empresa y estamos muy agradecidos por eso Fiorellita, ya pronto te iré a visitar, lo prometo, lo prometo, pero si tienes alguna duda en la que yo te pueda apoyar ahorita en estos momentos, pregunta, pregunta Fiorellita, bien, ¿y aquí estamos para hacer todo lo que está atento? sí, yo por ejemplo no le he puesto en esta ocasión, no le he puesto en esta ocasión la técnica térmica a la clienta, no le he puesto tampoco gorro térmico porque realmente su cabello está absorbiendo el producto perfectamente bien, no, no he necesitado de verdad de ponerle un gorro térmico ni nada, ¿por qué? porque ella hace poco se ha realizado una decoloración, se ha hecho un balayas aquí con Biogenesí y bueno, de todas maneras con el lavado que ha estado teniendo tal vez con, con, con qué shampoo te estuviste lavando? ay, con el shampoo normal, ah, con el shampoo normal, ¿no? bueno, no te preocupes, vea, no te preocupes, es normal que te laves con un shampoo normal, pero definitivamente si tienes un cabello con color te voy a recomendar el proactivo 3D y ahora tú vas a ver cuáles van a ser los resultados, te vas a quedar bien contenta. hola, tenemos saludos de Reina Ponce y que es siempre presente desde Huánuco, saludos. hola Reina Ponce, muchos saludos para ti, desde, ah, me estás hablando desde Huánuco, ah, qué lindo, perfecto, bueno, te invito de repente a que puedas venir a la academia, algún día de estos, date una escapadita, vente acá para Lima y a que puedas conocer la academia, aquí tenemos marcas que realmente te van a cautivar, te van a enamorar por los resultados que tiene en el cabello. Entonces, como yo ahorita voy a pasar a enjuagar el cabello en unos minutos, bueno, les voy a hablar un poquito sobre nuestra secadora, por ejemplo, yo sé que hay muchas clientas que se realizan constantemente alisados, botox, pero a veces la secadora que tienen no es la idónea para poder termoactivarse el alisado, a veces tienen un pico muy ancho, a veces el calor no es lo suficiente como para completar el alineamiento en el cabello y nos ayudan muy bien, ¿no? Entonces, como profesionales, nosotros, yo generalmente no recomiendo las planchas profesionales a los clientes porque el calor es muy alto, ¿no? O sea, el cliente siempre pone los Fahrenheit más alto o los grados Celsius más alto y no sabe dominar también la plancha, es por eso que hay muchos casos de clientas que se queman el cabello en la casa por la plancha, ¿no? Entonces, pero sí lo que se le puede recomendar al cliente es que tenga una secadora profesional porque una secadora profesional va a ayudar muchísimo más a que tenga una secadora de repente casera, ¿no? Que sea un poco más lenta y de repente eso es lo que a veces le aburre al cliente, ¿no? O sea, me hago un alisado pero tengo que estar ahí como media hora secándome, entonces, por ejemplo, en el caso de la Kalahari 3000 es una secadora que es súper liviana, tiene 3 metros de cable, tiene 2.400 watts y bueno, te ayuda perfectamente bien a secar, a cepillar, a realizar todo tipo de peinados, entonces, el diseño también helicoidal que tiene te ayuda a que la secadora no se resbale de tu mano, ¿no? Entonces, sí, 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 realmente considero que es importante que un cliente tenga una buena secadora. Hola, tenemos consulta, Gina Tapia dice, hola, recién me conecto y empiezo recién a trabajar con Italia Headfield y Headfield Genetic, pero quisiera conocer la academia. ¡Ay, excelente! ¿Quién quiere conocer la academia? Gina, Gina Tapia, mira, te vamos a dejar por mensaje a tu inbox, la dirección de la academia, te vamos a enviar los cursos que tenemos este mes, porque tenemos cursos de color, tenemos cursos de corte con Muster, cursos de color con Biogenesis y Cleral y próximamente tenemos talleres realizados de tratamientos aquí en la academia. Bien, entonces, Alan y Percy son el equipo de marketing, se van a ahorita enfocar a enviarte esa información. Bien. ¿Cuántos minutos ya vamos? ¿Cuántos minutitos ya vamos de exposición? 10 minutos. 10 minutos, ya vamos a esperar unos 5 minutitos más para pasar a enjuagar y aplicar. A ver, por ejemplo, de los 3 bifásicos que ustedes vieron, ¿cuál creen que se debería dedicar en este tipo de cabello? ¿Qué es un cabello con decoloración? No está tan dañado tampoco, pero sí, obviamente, necesita algo más, ¿no? Algo más que algo de un bifásico para todo tipo de cabello. Sí necesita un producto tal vez un poquito más que tenga ese efecto rellenador, para darle más cuerpo, renovar más la masa de fibra capilar interna del cabello. Bien, aquí tengo el finalizer que hoy se ha estado cayendo varias veces, creo que quería estar en el piso. tenemos más saludos, Diana Magali dice, hola a mí, saludos desde Guaraj. Ah, Diana, ¿qué, perdón? Diana Magali Martín. Hola Diana, ¿cómo estás? No te preocupes, te vuelvo a repetir sobre lo que estamos hablando hoy día. Hoy estamos hablando sobre los productos de tratamiento Hercare, cómo realizar el diagnóstico para poder aconsejar al cliente qué línea post mantenimiento va de acuerdo a su tipo de cabello y también estamos dando a conocer nuestra línea styling que tal vez tú tienes en el salón pero no sabes cuál es el speech de venta para poder recomendarle al cliente. Entonces, más o menos hoy estamos viendo que ustedes puedan interactuar con nosotros y decirnos sus dudas, sus preguntas sobre el producto, cómo pueden ofrecerlo, para qué tipo de cabello va mejor el resultado. Para que no tengan ese problema de que recomiendan el bifásico Max Pro que tiene aceites esenciales para un cabello natural, que es un cabello que ya tiene todos sus lípidos, todo su colágeno, toda su queratina, está intacto y este producto obviamente es bueno pero en ese tipo de cabellos puede quedar un poco pesado. Entonces, la idea es recomendarle el producto específicamente para su cabello para que no tenga problemas y piense que su compra no se ha dado de manera correcta. De repente, pucha, no me asesoró bien el estilista, compré un producto que no era para mi tipo de cabello. Entonces, para que no hayan esos problemas, hoy estamos realizando esta inducción de cada producto. Y hoy he salido con mi polito de Italian también, salido con mi polito de Italian como siempre les vuelvo a recordar que todos los productos de Italian Max tanto alizados, tanto botox, tanto línea hair care y productos styling todos cuentan con registro sanitario, ¿no? Que es muy importante en estos tiempos de pandemia poder usar productos que realmente están aprobados por la DGMIT, ¿no? Cuentan con una notificación sanitaria obligatoria de productos cosméticos y bueno, si el cliente de repente no te cree, pueden ver en el rotulado la parte posterior del producto, ahí están las siglas NSOC, que son súper importantes. Aparte que el área de ventas también está repartiendo los sellos de garantía a los salones que compran nuestros productos para que quede plasmado ahí en sus vitrinas, en el counter, ¿no? Ahí justo lo están lo están ponchando los chicos. El sello de garantía en el salón trabajamos con productos y alizados aprobados por DGMIT. ¿Bien? ¿Tenemos consultas otras? Sí. Sí, por favor. Bueno, Elena Rodríguez dice, bueno, el finalizer, está preguntando el finalizer. Ah, sí, ¿quién dijo finalizer? Elena Rodríguez dice. Hola, Elena, ¿cómo estás? Bien. Entonces, tú a un cabello así le recomendarías el finalizer. Excelente. A ver, ¿qué otra persona a ver me dice? Fiorella Montes dice, el botox de coco, ¿para qué cabello es recomendable? Por favor, mí. Hola, Fiorelita, ¿cómo estás? Ya, Fiorelita, mira, acá tengo el botox de coco, por ejemplo. Este botox está indicado para cabellos, puedan ser cabellos con color y decoloración, con mucho volumen, con mucho frizz, o también puedes recomendárselos a clientes que tienen el cabello natural, pero tienen mucho volumen, con mucho frizz. Entonces, para ese frizz, la solución va a ser siempre un principio activo que tenga más porcentaje de lípidos y en este caso el óleo de coco es un principio activo con muchos, muchos nutrientes hidratantes y vitaminas. Entonces, el botox de coco lo puedes recomendar para cabellos naturales, con volumen, con mucho frizz, o también para cabellos procesados, con mucho volumen y con mucho frizz. Bien, se enfoca, se puede decir, más en la hidratación y en reducir volumen, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de nuestro botox Max Pro, donde su principio activo viene a ser el tanino, que ayuda muchísimo a realizar una reconstrucción capilar, ¿no? Este es un botox nutritivo, nutre, fortalece los filamentos del cabello para cabellos muy dañados, por ejemplo. Este botox es buenísimo, muy bueno. Sí, bueno, también tenemos más preguntas y consultas como Melisa Coñas dice, hola, los precios de los cursos, por favor. Hola Meli, ¿cómo estás? Un saludo para ti. A ver, te van a enviar ahorita los chicos del equipo de marketing por interno te va a enviar los precios, los paquetes, las promociones, el precio también de los cursos que tenemos de color, de corte con múster y, bueno, futuramente de Italian Max también vamos a tener cursos de alisados, de tratamientos y cómo debemos usar correctamente cada producto de Italian Max y de moda profesional. Así que, tengo más saludos como Chirle Gutiérrez y dice, hola, mi saludo, dice, tengo mi salón y quisiera un proveedor para que me informe sobre los productos y paquetes de Italian Max que son buenos. Bien, Chirle, hola, ¿cómo estás? A ver, te van a enviar, bueno, lo vuelvo a repetir, a todas las personas que nos están preguntando por los precios de los cursos, por los precios de los productos, por los precios de los servicios. Aquí, la Academia Unicabel está enviando una información donde hay un link de WhatsApp, ¿verdad? En los comentarios está. Así es, en los comentarios está, hay un link de WhatsApp donde ustedes pueden enviar sus requerimientos y ahí nosotros mismos y ahí nosotros mismos vamos a responderles y les vamos a derivar un asesor comercial. bien, la ahorita, gracias por tu manito arriba, por ser positivo, por estar con nosotros en este paso a paso de nuestra línea Herker y bueno, hablando un poco sobre la importancia y lo importante que es proteger el cabello del cliente luego de realizar un servicio de tratamiento, seguir protegiéndole. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la clase pasada hablamos sobre que el daño en el cabello siempre va a ser acumulativo, nunca es que voy a hacerle daño al cabello y al toque lo voy a restaurar, o sea, no es tan rápido, es todo un proceso, el daño siempre va a ser acumulativo. Entonces, como tenemos una parte biótica que viene a ser la parte interna del cabello donde se encuentra toda la matriz, donde se encuentran los folículos pilosos, donde está la papila dérmica, todo lo interno viene a ser la parte biótica del cabello y todo lo externo viene a ser la parte biótica, viene a ser la parte, en este caso, de la fibra capilar, se puede decir donde no hay vida, entonces, constantemente debemos estar hidratando, nutriendo, realizando servicios de nutrición, de hidratación y, por supuesto, tener productos con mayores principios activos para ver resultados más rápidos, pero definitivamente va a ir de acuerdo al daño que tenga el cabello, hay daños que a veces en el cabello son irreparables, entonces, ahí recurrimos a la vitamina T que viene a ser la tijera, ¿no? Esa es la mejor vitamina, ya cuando el cabello está como alambre, la mejor vitamina viene a ser la vitamina T, que es la tijera, porque definitivamente no podemos lucir un cabello estéticamente, o sea, que alguien nos vea que el cabello está con las puntas abiertas, que está muy fragilizado, muy sensibilizado, en algunas ocasiones hay cabellos que ya no hay reparo, hay que cortarle un poquito para seguir regenerando, puliendo y regenerando, puliendo y regenerando, bien, entonces, vamos a pasar a enjuagar el tratamiento y los chicos van a mandar un ratito a un corte comercial, ¿ya? Vamos a enjuagar el tratamiento. Sí, así que no se despeguen, por favor, porque ahorita voy a voy a enjuagar el tratamiento y voy a aplicar el condition que tiene el pH más ácido que la mascarilla para poder sellar los nutrientes y para poder sellar la acción que ya realizó la máscara Proactivo 3D. Voy a aplicar el condition. Este condition tiene, por ejemplo, un pH de 2.2 a 2.5, o sea, es más ácido, me va a ayudar a sellar por completo las cutículas y me va a ayudar a terminar por completo el tratamiento, ¿bien? Entonces, ya venimos, entonces, bueno, el tratamiento, y, yo, Ya. Listo. Acabamos de regresar. Ya hemos enjuagado el cabello para proceder al último paso que es aplicar nuestro acondicionador para poder sellar por completo los nutrientes que ya me ofreció la mascarilla Proactivo 3D. Bien. Entonces, ahora vamos a aplicar el bifásico que corresponde a este tipo de cabello. Entonces, para que todo el tratamiento que he realizado el día de hoy con mi modelo, con mi clienta, vamos a suponerlo así si nos ponemos en la posición de estar en el salón, no sea en vano, voy a aplicar un protector térmico que me ayude a poder blindar por completo, a tener una capa protectora del smoth para que me dure el peinado. Y hoy voy a aplicar el bifásico Max Pro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bifásico Max Pro, por los aceites esenciales, me ayuda a darle muchísimo más brillo y más intensidad al color que tenga mi clienta. Entonces, lo voy a aplicar de esta manera. Un ejemplo. No, estamos retirando la humedad. Voy a aplicar el producto como les expliqué, lo voy a agitar. Y lo voy a aplicar dejando unos 10 a 15 centímetros. Así. De esta manera voy a distribuir el producto. ¿Bien? Saludos de Inés de Tura, que es todo compartido para verla mejor. ¡Hola Inésita preciosa! Saludos para ti, saludos para el distrito de Ventanilla. ¡Qué bien! La gente. Bien. Listo. Ya distribuimos por completo el producto y ahora voy a pasar a peinar con muchísima facilidad, para proceder a secar con ayuda de mi Kalahari 3000 de Muster. Porque ya saben que los mejores equipos de electrobelleza los tiene Muster. ¡Gracias! De catorial. ¡Gracias! 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 Me pongo tu rayita para acá Para el pasado ¿Para allá? No, para el pasado Siempre hacia atrás el cabellito de la clienta para no causarle incomodidad Siempre voy a llevar el cabello hacia atrás Si es posible, me puedo apoyar de un peine Por ejemplo, un peine... En este caso tengo el de Muster Un peine ancho para poder llevar el cabello hacia atrás Y para no incomodar a la clienta Poniéndole el cabello en la parte de adelante ¿Ya, chicas? ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día de la primavera! Hoy iniciamos la primavera con todo, ¿ah? Protegiendo el cabello, ya saben, chicas, ¿ah? Protegiendo el cabello ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! De verdad que nadie me había felicitado por el día de la primavera ¡Ja, ja, ja! Así que yo te voy a... Milagritos, tú vas a ser Miss Primavera Para nosotros, ya saben, ¿ah? Milagritos, tú eres nuestra Miss Primavera Gracias por hacernos presente Que entramos a una estación tan bonita como la primavera ¡Ay, excelente! Por el callao, ¿verdad? Bien, bien, bien Gracias, Milagritos Eres Miss Primavera, ya saben, chicas Muchas gracias por tus palabras positivas A ver, bueno Vamos a dividir el cabellito Para poder pasar a cepillar Y bueno, Bea me dice que su rayita es para acá, por favor Que no le ponga la línea como la de alfalfa ¡Ja, ja, ja! Ahí está bien, está bien Es una clienta, tiene todo el derecho En esta parte de atrás En esta parte de atrás Levas Y bueno, chicos Por aquí, ¿qué tengo? Por aquí, ¿qué tengo? Por aquí, ¿qué tengo? Por aquí, ¿qué tengo? Los cepillos de Muster Rizzo Así que hoy voy a realizar el cepillado Con este cepillito térmico Que me va a ayudar perfectamente bien A realizar un buen pulido en el cepillado Ah! ¡Ay! 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 Ay, gracias, gracias. Bueno, como iniciamos la primavera, yo pensaba hacerle a Bea el cabello liso, un cepillado con cabello liso, pero vamos a darle un poquito más de movimiento, ¿ya? Entonces. A ver, milagritos, cuéntame. ¿Cuáles son las características de tu cabello? No te puedo ver, preciosa, pero a ver, cuéntame más o menos cómo es tu tipo de cabello. Cuéntame y yo te voy a dirigir una línea. ¿De colorado? De colorado. Bien, entonces milagritos, si tú tienes el cabello decolorado, te voy a recomendar como termoprotector, te voy a recomendar el Spring Finelizer. Y como tratamiento por mantenimiento, para que te hagas en tu casita, te voy a recomendar el Gold Spring. ¡Vamos! 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 Sí, por supuesto, por supuesto que vamos a tener ese tipo de capacitaciones. Mira, Percy lo va a notar en nuestra agenda como un tema principal, porque yo sé que ustedes quieren saber mucho sobre este tema de reventa, de cómo mantener la rentabilidad de los productos y gestión también de empresa. Y en este caso, nuestro salón viene a ser una empresa. Nosotros somos una empresa prácticamente. De nada milagritos, un placer para mí. Muchas gracias. Ahí vamos formando los bucles Vamos formando las ondas Dime por favor Persichito Ingrid, te cuento que mi secadora es de Muster Muster es una empresa italiana, buenísima Todos los equipos de Muster contienen una manufactura 100% italiana En este caso esta secadora es super liviana Tiene 2400W de potencia El cable es de 3 metros Te permite desplazarte por toda la zona donde estés trabajando Tiene un diseño helicoidal también Que se amolda muy bien A tus necesidades fisiológicas Es buenísimo para hacer Para hacer servicios de Para realizar servicios de alisados Es muy práctica, muy liviana Porque ya se puede hacer un seguimiento de la zona delantero ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente. Perci es mi coach corazón. Perci, y también puedes comentarle a los clientes sobre las páginas que deben de seguirnos, ¿Te gusta el fanpage? Excelente. Gracias. Gracias. A ver, a ver, a ver. A ver, quiero marcar algunas partecitas. Voy a utilizar mi plancha manuela. A ver, mírame. Mírame, Beita. Estás churra, diría. Yo te prometí que te ibas a ir churra. Listo. Ya está. A ver, ¿qué les parece, chicas? A ver, coméntenos cómo creen que ha quedado el tratamiento. Ya por temas de transmisión, voy a culminar la parte posterior en breves momentos. Pero quería que puedan ver el acabado final, cómo es que el tratamiento hidrata y le da muchísimo brillo al cabello. Cabellos con color, cabellos con decoloración. Miren el brillo que les da. A ver, aquí, por aquí lo voy a enseñar. Este es el resultado. Si quieren, ustedes pueden peinarlo ligeramente en las puntitas para darle un poco más de suavidad. De repente, para que se vea algo más fresco, pueden peinarlo suavemente para lograr algo más relajado. Así, de esta manera. Abrir así, de repente, un poquito más las ondas. Para que el look se vea un poco más suave, no se vea tan marcado. Sí, de verdad que se ve el cambio. Se ve el cambio, se aprecia mucho mejor el color, se aprecia mucho más el efecto balayage que tiene Beatriz. Y bueno, siempre es bueno un look, darle un look al día. De repente, un día podemos estar con el cabello liso, al día siguiente hacernos ondas. No va a haber ningún problema, siempre y cuando tengamos el tratamiento post mantenimiento adecuado. Subiremos nuestro cabello con bifásicos protectores, con termoprotectores. Usemos un argán para finalizar el peinado. Bien, bueno, el día de hoy ha concluido el tema y bueno, muchas gracias por estar presentes en la transmisión. Nos vemos en una próxima vez. ¡Gracias!